Claudius, ¿qué trajiste? ¿Qué nos trajiste? Ya regresé, miren, les voy a enseñar este letrerito que dice dice ¿Qué dice? It's not a home without a Bichon, porque esa es la raza de Merlina Bichon No es un hogar si no tiene un Bichon, luego este cubrebocas de Bichon también Ah, mira, qué bonito Ajá, y luego de las cosas que compré ahora de Flamingos compré esto, que es para que hagan un pajarito su nido adentro Qué padre, Claudius Voy a colgarlo, ahí afuera de mi balcón, para que a ver si algún pajarito, ya ven que hace su nido aquí, un pajarito chiquito Y de las cosas que compré así, azules bueno, verde, agua, paca, pulco, que tengo miren, vean esto para la sal y la pimienta Ah, qué bonito, Claudius ¿Por qué creen que no pesaba la maleta? Este, un cortapizzas también verde agua Ok Un pelapá, pelazanahorias Pelazanahorias Pues muy bien Oye, ya estás armadísima para tu show de cocina Para lavar los trastes Sí, para Ay, ¿por qué no me invitan a MasterChef? Yo estaba pensando ¿Pero tienes que saber cocinar algo? Sí, ¿verdad? Pues un poco Sí, Claudius ¿No? Pues yo nada más sé hacer pocas cosas pero así para hacer una receta que me van a calificar no, me van a reprobar seguro Pues yo diría que tendrías que saber algo por lo menos que te guste mucho ¿No? Unos cuchillos verde agua Ah, yo tengo uno parecido que allí nada más Le gusta mucho a Gabriel Y mide esta coladera que es como una olla que fue la que me dijo Simón ¿Y dónde te la vas a poner? Y le dije aquí en la cabeza y así va a pasar Oye, están bien bonitas Callius, muy bien ¿Dónde las compraste? ¿Qué tienda es? En diferentes lados Ah, fuiste ahí como Sí, la de las Desde Waldos Ajá, hay de todo Hasta Marshalls Hay de todo porque voy a tiendas como le digo a Simón a mí me gusta lo barato y lo caro Todo me gusta Donde yo encuentre cosas compro Es que luego en los lugares así baratos que de pronto puedes decir ¡Ay, no! No, hay cosas luego muy buenas Sí, mira, fíjate que ahí yo digo aquí en Estados Unidos la gente que se viste mal o sea, no tienen pretexto porque a todos los niveles hay ropa bonita y a todos los muy accesible a todos los precios o sea, el que se viste mal es porque tiene mal gusto Bueno, eso decía también un amigo que conocí que a veces decía no, la verdad es que no tengo trabajo hace mucho no, bueno sí trabajaba pero no ganaba tanto y también decía lo mismo o sea, no es que te vas a un tianguis de pagar y es buscarle 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 y te encuentras cosas muy buenas No, y había la promoción ¿Sabes qué hacen? Por ejemplo ahora en Orlando estaba que no pagabas tax en la ropa porque era la promoción antes de entrar a la escuela como entraron a la escuela creo que esta semana toda la semana pasada y la anterior la promoción era libre de tax porque el tax siempre es como el impuesto que te cobran y siempre te das de cuenta cuesta 24 dólares pero ya más el tax son como 27 o 26 y tantos por el impuesto todas las cosas tienen tax entonces ahora la promoción para regreso a clases era toda la ropa accesorios y eso sí tenían tax pero ropa nada entonces ya vale 40 dólares pero son 40 y ya ya no le sumas el que también es un entonces yo dije ay qué buena promoción y luego también otra cosa que ya no me dio tiempo de ir compras una cosa y como estuvimos tanto tiempo a las dos semanas la rebajan entonces si tú vas y les dices yo la compré hace 15 días pero valía 25 dólares ahora vale 15 entonces te regresan tus 10 dólares lo que pasa es que ya no hice eso porque ya no regresamos a los mismos lugares entonces ya dije yo no importa pero eso también es una cosa que puedes hacer si estás mucho tiempo allá ok eres el terror de las ofertas que hay sí yo cuando vivía allá lo descubrí cuando vivía Nueva York pues decía oye esta la compren ah pero no se preocupe si la compren está el precio y ahora bajó le devolvemos lo que bajó y yo ay qué civilizado no que aquí qué no ya no oye quiero quejarme y no no y te sacan el guardia de seguridad o si hablas por teléfono te cuelgan sí no pero ya parece que te van a regresar lo de los rebajas ni de chiste pero bueno